Desde el 1 de diciembre la EPS Café Salud retomará a los usuarios de Salucop. Esto preocupa a las autoridades de la salud, pues se cree que el cambio solo radicará en el nombre, por lo que se les pondrá de entrada algunos parámetros. Son de la misma familia, pero vamos a lograr que la represtadora se pueda hacer aquí en Ocañez. Vamos a sentar las nuevas directivas de Café Salud para que busquemos soluciones para que la represtadora esté en nuestro municipio, para que no se puedan trasladar a especialistas que hay en nuestro municipio como oftalmología, ginecología, a remitirlos a Huachica, a Bucaramanga o a Cúcuta, teniendo tan buenos especialistas en nosotros en nuestro municipio. Lo que se garantiza es que la atención a los usuarios no se va a parar, sin embargo la inquietud la genera el aumento del número de usuarios que en adelante tendrán la EPS receptora. Para nosotros es bastante preocupante es que retoma una empresa que se llama Café Salud, que tiene 1.600 usuarios a nivel nacional, más 4.600.000 usuarios más que tiene Café Salud. Yo no sé cómo van a hacer con la represtadora y para garantizar la salud a todos estos usuarios. En medio de esta transición los usuarios de Salud Code que deseen cambiarse de EPS tienen un plazo de 90 días para hacerlo.